Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Cocinando con Lala. Bien, ahora vamos a hacerles, queridas amigas, mi gente bonita, mi gente linda, les vamos a hacer unos ricos y sabrosos chiles cerrados en vinagre, ¿sí? Con zanahorias, cebollitas y sus hierbas de olor. Bien, veamos los ingredientes. Bien, amiguitas. Ahora les voy a enseñar los ingredientes, como les dije. Aquí tenemos aceite regular, normal. Tenemos sal. Una taza de agua y dos tazas de vinagre blanco. Aquí tenemos dos libras de chiles serranos, porque vamos a hacer chiles serranos, ¿sí? Chiles serranos en vinagre. Bien, bien. Tenemos aquí estos dientes de ajo, los vamos a poner. Esta cebolla, esta cebolla, así, como fileteada. Estas tres zanahorias, ya están limpias, peladas, ¿sí? Las vamos a hacer rebanaditas. Y este, un ojo de hierbas de olor, ¿sí? Tiene labrera, el mejorana y tomillo, ¿sí? Se lo vamos a poner, todo. Bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar por ir cortando las zanahorias. Y las vamos a hacer en rebanadas. Así las vamos a hacer en rebanadas. Bien. Bien. En rebanadas. Y las vamos a hacer un poco para acá, para que se... Para que vayan viendo ustedes. Vamos a hacer un poco para los ricos y delicados. Y las chiles en vinagre, ¿sí? Vamos a poner aquí. Las vamos a poner aquí. También hay aquí en el canal de YouTube. Pueden encontrar chiles, manzanas en vinagre que ya tenemos ahí arriba. Lo pueden buscar en YouTube. Y también ya hicimos chiles jalapeños en vinagre también con cebollitas, hierbas de olor y coliflor y zanahorias. Nos quedaron riquísimos. Los pueden buscar. Chiles jalapeños en vinagre. Y chiles manzanos en vinagre, ¿sí? Porque estos son... Estos son serranos. ¿Sí? También están dulces, arrosos, deliciosos en vinagre, ¿sí? Ahora esta vez las vamos a poner zanahores y cebollas. Vamos a partir nuestra cebollas. Vamos a ir con un filetierita. No tan delgada. Así ven. Miren nada más que vuelta se va viendo nuestros vegetales. Bien, tenemos nuestras zanahorias y nuestras cebollas partidas. Como les estaba explicando, vamos a ponerle nuestro aceite aquí al sartén para poner, para freír los chiles. Vamos a freír primero el ajo, la cebolla. Le pusimos un poco de aceite. Ahorita que se caliente, le vamos a poner nuestras cosas. Vamos a esperar un poquito. Está hirviendo, ven, miren, nuestras hierbas de olor, las zanahorias y la cebolla, todo. Y le vamos a poner... Le vamos a poner nuestros chiles. ¿Sí? Le vamos a poner aquí. Ya está hirviendo. Vamos a disfrutar. Y pues vamos a mediar. Estos se tienen que coser afuera. ¿Sí? Los tengo que dejar todo el... Los tengo que dejar todo el... Todo el día. Y... Mañana... Ya van a estar cosiditos. Bien. Le damos vuelta. y ya cuando estén bien cociditos los voy a echar en nuestro traste y se los voy a enseñar. Ahorita, no los dejo hervir, nada más que estén calientes para que se cosan solo con lo caliente. Lo voy a poner aquí para que los vean. Lo vamos a poner aquí en la alubre y los voy a poner aquí para que los vean. Si se fijan, aquí está el vinagre, la cebolla, las zanahorias, huelen deliciosos. Nuestro ramo de las hierbas de olor. Aquí están, esa ya perdió su color también, ya se puso más cafecito. Los ajos, las zanahorias, ellos se van a cocer los chiles y se van a cocer la mascota, el vinagre calientito. Cuando ya estén, ahorita lo estoy haciendo, lo estoy haciendo en la tardecita. Ahorita es en la tardecita. Ya mañana en la mañana, los voy a poner en el traste, en el frasco donde van a ir. Vamos a poner aquí, van a quedarnos deliciosos, huelen riquísimos nuestros chiles serranos en vinagre. Así los vamos a dejar, los voy a tapar. Bien, los voy a tapar con su tapa y así los voy a dejar para que se terminen de cocer solamente con lo calientito del vinagre. Aquí, ahorita los tapeen para que se calienten, se cozan en su col de vinagre calientito. Y después de unas horas, ya les dije, mañana en la mañana, los voy a poner en este traste cuando ya estén bien cociditos. En ese traste los voy a poner. Se los voy a enseñar cuando estén listos y los hacemos aquí. Bien amiguitas, vean como nos quedaron. Aquí, estos los puse aquí en el contenedor este pequeño, en nuestro traste. Bueno bien amiguitas, recuerdan que les dije que iba a esperar a que se cocieran con el vinagre caliente y que después se enfriaran. Ya se cocieran, vean aquí como nos quedaron. Aquí tengo nuestro traste, nuestro vitrolero, nuestro contenedor o como sea. Ahora, los vamos a poner aquí adentro. Miren nada más, huele riquísimo. Los chiles serranos en vinagre. Bien grandotes que están, bien bonitos. Ahí los vamos a poner con nuestra cebolla y todo. Bien. Vamos a poner aquí, en ese traste. Huele riquísimo. Bueno como les digo, se dejan aquí como todo el día o una noche para que se cozan. que recuerden, no los dejamos hervir ni nada nada más. Lo demás, las zanahorias, nuestra cebolla y las hierbas de olor. Pero todo lo demás, los chiles, estos no desvieron. Eso nada más se cocen con lo caliente del vinagre, así. Bien. Vamos a dejar unos platitos ahorita. Bien amiguitas, vean como nos quedaron. Aquí, estos los puse aquí en el contenedor este pequeño. Bien amiguitas, miren, así nos quedó. Puse estos en este plato. Huelen riquísimo, vean como se ven. Bien cociditos que ya están. Y los otros los puse aquí, en este traste, vean. Y después ya los voy a pasar para acá, para guardarlos en el refrigerador. Ya están fríos, ya están cocidos. Vean como quedaron. Y ahorita los voy a probar. Me serví en este platito. Unas zanahorias, vamos a probar unas cebollitas y un chile. Bien. Lo vamos a probar. Vamos primero con la zanahoria. A ver como nos quedó. Mmm. Está bien crujiente. Riquísima. Sí. Aquí tengo una cebollita, miren. Bien rica también. Pero le voy a dar una probada al chilito. Sí. Mmm. Está bien bueno. Pero está bien picocito. Sí. Pero la zanahoria está deliciosa también. Bien. Bien amigos. Esto fue Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal. Denle un like. Denle me gusta. Ponganle la campanita para cada vez que suba un canal les notifique. Saludos para El Salvador, para Nicaragua, Perú, Colombia, Bolivia, México. Para muchos estados. Sí. En México y en todos los lugares. Bien. Espero que les guste. Espero que los hagan. Que sean de su gusto. Hasta luego. Adiós.